Pichunco DJ para toda Sudamérica Casi siempre estoy pensando en ti, me despierto sin saber por qué Y la luna no me dice nada, pero siempre estoy pensando en ti Y la música me está doliendo, me pregunta dónde está Y me acuerdo de nuestras miradas, en la noche que te conocí Cuando siento verdaderas ganas de pensar Me sorprendo porque casi siempre estoy pensando en ti Cuando sueño y estoy soñando tú, cuando canto, canto para ti Cuando todo lo que encuentro es nada, casi siempre estoy pensando en ti Y la música me está doliendo, me pregunta dónde estás Y me acuerdo de nuestras miradas, en la noche que te conocí Cuando siento verdaderas ganas de pensar Me sorprendo porque casi siempre estoy pensando en ti Y para toda Charrua y el norte argentino Pichunco DJ para toda Sudamérica Me llaman el aventurero Me dicen que soy un bohemio Me dicen que soy un bandido Que ando triste y perdido Pero no saben cuánto la quiero Ellos ignoran que fui el primero Todo mi amor yo te he entregado También soy correspondido También soy correspondido Aventurero Y mujeriego Así me llaman Todas las mujeres Pero no saben cuánto la quiero Ellos ignoran que fui el primero Todo mi amor yo te he entregado También soy correspondido Me llaman el aventurero Me dicen que soy un bohemio Me dicen que soy un bandido Que ando triste y perdido Pero no saben cuánto la quiero Ellos ignoran que fui el primero Todo mi amor yo te he entregado También soy correspondido Aventurero Y mujeriego Y mujeriego Así me llaman Todas las mujeres Pero no saben cuánto la quiero Ellos ignoran que fui el primero Todo mi amor yo te he entregado También soy correspondido Te fuiste Te fuiste Te fuiste Y así acabaste mi vida Heriste de muerte No supiste lo que hacías Mentiste 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 Y no pensaste en mi vida De orgullo Mataste 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 a sangre fría 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 Me mataste a darme fría Simбу Se afro Debbie Música Pero no sé Mavería ¿Vamos por...? Se ha propuesto en darme celo Tu voz que si,o que creo Sabes que esto ya me le pasó Te voy dejando un abrazo te vas a quedar llorando Con la gana de tenerme, pero a la fuerza no puedes Nunca me tendrás en tu brazo, lo digo yo Cómo te lo ves, corazón que no siente, cómo te lo ves, te lleva la corriente Cómo te lo ves, corazón que no siente, cómo te lo ves, te lleva la corriente Y para todo el norte de Argentina Los fantasmas Me dices que me quieres, me dices que me amas, me dices soy el hombre de que estás enamorada Yo no creo nada, yo no quiero nada de ti Me dices que me quieres, me dices que me amas, me dices soy el hombre pero sé que tú me engañas No creo en tus mentiras, mejor no quiero nada de ti Chica vanidosa, chica mentirosa, no sabes vivir Tú buscas a los hombres tan solo para hacernos sufrir Chica vanidosa, chica mentirosa, ¿qué quieres de mí? Consigue lo que quieres y esta vez no te hace reír A mi novia la critican porque está muy delgadita Dicen que no tiene nada pero para mí está rica Tiene campeonato en nado, nada por delante, nada por detrás Tiene campeonato en nado, nada por delante, nada por detrás Ah pero que tal se mueve, cuando la vemos bailar Con su rico movimiento, como nos hace gozar Ah pero que tal se mueve, ah pero que tal se mueve Ah pero que tal se mueve, cuando la vemos bailar Así como ella se mueve, todos quieren bailar Con su rico movimiento, como nos hace gozar Ah pero que tal se mueve Música Estoy llorando en mi habitación, todo se duble a mi alrededor Ella se fue con un niño rico, en un Ford Sierra Blanco Y un jersey amarillo, por el parque lo veo pasar Y se besa un abrazo fatal Voy a vengarme de ese marica, voy a llenarle el cuello de polvos pica pica Sufre ladrón, devuélveme a mi chica, o te retorcerás entre polvos pica pica Sufre ladrón, devuélveme a mi chica, o te retorcerás entre polvos pica pica Yo, yo soy el mamá más, el mamá más, el mamá más, el mamá más bailador Yo, yo, yo soy el mamá más, el mamá más, el mamá más bailador Por eso, siempre, aunque me me, nunca me me, nunca me pierdo los bailes Seré un tatá, seré un tatá, seré un tatá, seré un tatamudo, pero bailando no Seré un tatá, seré un tatá, seré un tatamudo, pero bailando no Este es el tatá, seré un tatá, seré un tatá Me dices que te vas, voy a seguir tu camino No te puedo rogar más, pa' que sigas conmigo Yo y yo, enamoramos, cuando juntos convivimos Ahora que te arreglas tú, que será de mi vida Pichuco, 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 Pichuco Para toda Sudamérica Me dices que te vas, voy a seguir tu camino No te puedo rogar más, pa' que sigas conmigo Yo y yo, enamoramos, cuando juntos convivimos Ahora que te arreglas tú, que será de mi vida Yo subiré, yo lloraré, a suerte darme de ti Yo lloraré, este amor, porque yo me enamoré Yo subiré, yo lloraré, a suerte darme de ti Yo lloraré, a suerte darme de ti Yo me enamoré Pichuco, Pichuco, Pichuco Para toda Sudamérica Tú pasas diciendo y diciendo a cada momento que soy un infiel Pero con reproches y gritos no vas a cambiarme la forma de ser Si vas a reprocharme, calla, calla Si vas a maltratarme, calla, calla Si vas a maldecirme, calla, calla Si vas a contrariarme, calla Calla, solo calla, que no quiero tus reproches Calla, solo calla, por lo menos esta noche Calla, solo calla, que no quiero tus reproches Calla, solo calla, por lo menos esta noche Hoy he soñado que tú eras mía, que aún me amabas Desesperado, es que en mi ancho, pero no estabas Aún en mi mente sigues presente Dentro de mi alma pierdo la calma Sigo pensando que vayamos para alejarnos Y la distancia tiene cerca y aún más te amo Sin tus besos soy como un preso que por tu ausencia tiene sentencia Cadena perfecta de amor, mi corazón se desangra Si no vuelves pronto mi amor, sin mi planeta me quedaré Cadena perfecta de amor, mi corazón se desangra Si no vuelves pronto mi amor, juro por Dios Me diré Y tú, y tú, y tú, y tú, y tú, y tú Tantas veces te esperé, tantas veces te soñé Estoy aquí, sentado frente a ti Retrato sin razón, sin vida y sin corazón Dibujé en un papel, tu rotromello, tus sonrisas, tus labios de miel Hablas tú, me imagino que te miras, que sonríes cuando te miro al pasar Pero no, no estoy loco porque te amé así Te fuiste para siempre, te reí, te imaginaré Música Sé que vendrás llorando cuando te enteres De que como te quise nadie te quiere Sé que vendrás llorando desengañada Cuando besando a otro no sientas nada Sé que vendrás llorando, lo sé Porque el amor que yo te entregué Nadie podrá igualarlo, lo vas a ver Porque mujer yo te convertí Porque yo formo parte de ti Nadie podrá igualarme a ti porque así Sé que vendrás llorando, por mi amor suplicando 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 Yo ya lo sé Música Todos me critican Mi forma de ser, todos me critican Mi forma de amarte Que yo soy mayor, que no puedo darte Ternura y pasión Ternura y pasión Pero nadie sabe Que para el amor que sentimos No hay frontera ni edad Música Que nos amamos De igual a igual, nadie lo sabe Que nos queremos Que nos amamos Que importa la gente si somos tú y yo Que importa la gente si somos tú y yo Música 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 Cuando en las calles siempre te veo Lindo enfermera Toda de blanco Siento que mi vida se ve formando Por un beso tuyo No sé qué hacer Algo que cuidas Piedad y amores Algo que tú eres La que yo quiero Siento que mi vida Se ve formando Por un beso tuyo No sé qué hacer Música Música Enfermera no me hagan sufrir Enfermera no me hagan soltar Enfermera no me hagan soltar Enfermera no me hagan soltar Enfermera dame de tu amor Sigue, sigue, sigue Ese ritmo se va a andar Música 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 De mi cuerpo has dejado El perfume de tu piel De tus besos me ha quedado Tu sabor a miel En mi mente se ha grabado Tu cansancio de ayer Cuando entera te entregaste En aquel cuarto de hotel Tu piel mojada Tu piel mojada sobre la mía Tu pelo negro Mi cara calla Y en esa cama Mi tirada de falda Y luego tus manos Jugaban en mi espalda Quereme, quereme, quereme Te necesito Bésame, bésame Suavecito, suavecito Quereme, quereme Te necesito Bésame, bésame Suavecito, suavecito Música 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 A mi amor la vuelvo a ver hoy después de mucho tiempo Apenas yo lo miré, despertó mi sentimiento Por la música no sé, por las luces que alumbraban No será por el lugar, por la forma que bailaba Solo sé que palpitaba mi corazón, en el instante que se acercó Solo sé que palpitaba mi corazón, y sé muy bien cuál es la razón Es que a su amor nunca lo olvidó, más de una miradera para darme cuenta Que sigo enamorado, que sigo enamorado Mando una miradera para darme cuenta Que sigo ilusionado, que sigo ilusionado Mando una miradera para darme cuenta Que sigo enamorado, que sigo enamorado Mando una miradita para darme cuenta Que sigo ilusionado, que sigo ilusionado Me borrazo por tu culpa, por tu culpa a la mar Yo que en todo te lo daba, entero yo me entregaba Y me fuiste a engañar Me borrazo por tu culpa, por tu culpa a la mar Yo que en todo te lo daba, entero yo me entregaba Y me fuiste a engañar Y te amaré para olvidar Y te amaré para olvidar Un paso a tu amor Y te amaré para olvidar Y te amaré para olvidar Un paso a tu amor Voy a tomar Para la madrina ¿Qué dice Gaby? ¡Acentura! Con sabor Con sabor Oye chica Oye chica Díjate ¿Por qué te pintas tanto? Si bonita se te ve cuando estás sencillita Oye chica Díjate ¿Por qué te pintas tanto? Si bonita se te ve cuando estás sencillita Te pintas, te maquillas, usas lápiz labial Te extrañas y peluchas que no te dejan ver Con eso y todo eso me dices que después Que todo el maquillaje se te puede arruinar Te pintas, te maquillas, usas lo que está bien Pestañas y peluchas que no te dejan ver Con eso y todo eso me dices que después Que todo el maquillaje se te puede arruinar Yo tuve un amor que se llama María Yo tuve un amor que se llama María Se casó con otro porque la abandoné Se casó con otro porque la abandoné Se casó con otro porque la abandoné Yo le prometido a casarme con ella Yo le he prometido a casarme con ella Pero fue que el trago a mí me confundió Pero fue que el trago a mí me confundió Pero fue que el trago a mí me confundió María, María Te quiero todavía María, María Te quiero todavía Ay mi María Te quiero todavía Yo tengo la culpa si no eres feliz Porque tú eres mía y yo te abandoné María, María Te quiero todavía María, María Te quiero todavía María, María Te quiero todavía Ay mi María Te quiero todavía Dime cómo quitar tu sangre de mi sangre Dime cómo quitar de mi boca tus besos Dime cómo quitar de mi cuerpo tu mirada que me desnuda completo Dime cómo olvidar las noches enteras de amor Dime cómo quitar de mis manos tu ardiente pasión Dime cómo vivir sin tu amor Y te alejas y dejas morir mi corazón Dime, 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 dime cómo te olvido Dime, dime cómo vivir sin tu marido Porque sin tu amor me muero de dolor Dime, 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 dime cómo te olvido Dime, dime cómo vivir sin tu cariño Porque sin tu amor mi corazón morirá Dímelo, cantaré de no gustar Dímelo, cantaré de no gustar Lo siento, dentro mío sé que miento, algo se quiebra en mí Sonríe, aunque sé que no estarás conmigo Desearé que seas feliz, sabes que quiero morir Dime mi niña, todo mi amor fue contigo, dime mi niña, equivocada estás tú Dime mi niña, cuál fue el error, te di lo mejor de mi vida Dime mi niña, dónde irá, todo lo que vivimos juntos Dime mi niña, quién amarás, quiero arrancarle el corazón Dime mi niña, dime por favor, que algún día volverás a mí ¿Por qué me miras así, mientras me viste más sin ti? Recuerda bien este cuerpo que fue tuyo placer para amar y engañar Ya no te voy a imaginar, me me ensino tus ganas Eres tan bello y sensual, que no sé si me iré, pero me jodí después Yo que te deseo morir, que importa esta última vez El orgullo puede esperar, pero me arrepiento en el piso donde sea Tómame, que beso cuando me amas así Y muertes cada parte de mí Que besos son tus celos de hombre Que sientes cada vez que me voy Ya la cumbia comenzó, hay que mover los pies Pero mire que llegó, la güera está al hombre Al ritmo de esta cumbia, la güera está bailando Hay que sabroso baile, con todo está mirando Compadre Juan, ¿cómo la ve? Se nota que esta güera le sobra esa rosura Compadre Juan, ¿cómo la ve? ¿Cómo se mueve sabrosa esta güera, Salomé? Compadre Juan, ¿cómo la ve? ¿Cómo se amaña esta güera para mover los pies? Compadre Juan, ¿cómo la ve? Mueve la cintura con sus manos a derecha y al revés Compadre Juan, ¿cómo la ve? Fíjate compadre, la cadera de la güera, Salomé Compadre Juan, ¿cómo la ve? En tu pelo tengo yo, el cielo, en tus brazos el calor De sol, en tus ojos tengo luz, de luna y en tus lágrimas sabor De mar, en tu boca hay un panal, de mieles en el viento escucho ya Tu voz, por tu pelo y por tus brazos, por tus ojos y tu boca por tus lágrimas Y vos, me muero Tú, eres todo lo que anhelé Y, por eso me enamoré Te siento, campanita Muy adentro del corazón En tu pelo tengo yo, el cielo, en tus brazos el calor Del sol, en tus ojos tengo luz, de luna y en tus lágrimas sabor Del mar, en tu boca hay un panal, de mieles en el viento escucho ya Tu voz, por tu pelo y por tus brazos, por tus ojos y tu boca por tus lágrimas Y vos, me muero Lleva, llévame contigo, quiero estar contigo En la rueda del cumbío, en la rueda del cumbío Quiero, que lo bailes lindo, rico apretadito En la rueda del cumbío, en la rueda del cumbío Quiero ser, el que aterraba el corazón Para empezar, a conquistarte con mi amor Quiero sentir, tu cuerpo lleno de pasión Y así bailar, eternamente de emoción Y bailar, y bailar, y bailar Y bailar, y bailar Lleva, llévame contigo En la rueda del cumbío, en la rueda del cumbío Yo quiero ser, el que aterraba el corazón Para empezar, a conquistarte con mi amor Quiero sentir, tu cuerpo lleno de pasión Juntos bailar, eternamente de emoción Y bailar, y bailar, y bailar Y bailar, y bailar, y bailar Y bailar, y bailar, y bailar Ey, señor, espetá Ponte la posera colora, mi negra Vamos a bailar la cumbia Ponte la posera colora, mi negra Vamos a bailar la cumbia Porque mi negra sabe bailar El ritmo de esa razón Porque mi negra sabe gozar El ritmo que traigo yo Agáchate y levanta tu collera Así yo te meneo pa' dentro y pa' afuera Agáchate y levanta tu collera Así yo te meneo pa' dentro y pa' afuera Vamos a bailar Agáchate y levanta tu collera Así yo te meneo pa' dentro y pa' afuera Agáchate y levanta tu collera Así yo te meneo pa' dentro y pa' afuera Vamos a bailar Te cante ese bajo Pichuco DJ Para toda Sudamérica La cumbia Para los dominos De Argentina Hasta California Jimmy Con su combo negro La cumbia Pichuco La noche empezó a sonar La noche empezó a sonar La noche lo querés bailar La noche lo canta una cumbia Al ritmo de su tambor Con cuatro paquetes de vela Y una boquilla de ron Y una boquilla de ron Con cuatro paquetes de vela Y una boquilla de ron Y una boquilla de ron Y el bajo va a dar A brinco de ron Y todos los borrachos Con las manos arriba Fuerza, cepa La noche seca Me siento sonar la cumbia La bailo con mi morena La bailo tomando vino Para se olvidar mi pena Para se olvidar mi pena La pena por quien yo sufro En esta cumbia de amor La traición de una mulata Que por otro me dejó La traición de una mulata Que por otro me dejó Que por otro me dejó Que suena la cosecha Que este ritmo de sonora Va a bailar con tu señora Pichuco, Pichuco, Pichuco Para toda su bebé Por otro me la paso yo Venando Por tu amor Por tu amor Vamos a la segunda Baila morena, baila hasta cumbia, te suenes llamador, mueve tus caderas, al ritmo de mi acordeón, al ritmo de mi acordeón. Baila morena, baila hasta cumbia, al ritmo de mi acordeón, que te hagan una roja, así mueves el toto, así mueves el toto. Baila morena, baila hasta cumbia, al ritmo de mi acordeón. Baila morena, baila hasta cumbia, al ritmo de mi acordeón. Baila morena, baila hasta cumbia, al ritmo de mi acordeón. Baila morena, baila hasta cumbia. Baila morena, baila hasta cumbia. Baila morena, baila hasta cumbia, al ritmo de mi acordeón. Baila morena, baila hasta cumbia, al ritmo de mi acordeón, baila hasta cumbia, al ritmo de mi acordeón. Baila morena, baila morena, baila más. Baila morena, baila más. 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 Por esto les voy a pegar, con mi guitarra y con mis competas Mono Ezequiel, Damián, Fabián, Miguel, el cuasi también El cerebro no te salva, los hermanos Moya de que se la dan Moya de que se la dan Me pidas que me rescate, que esto no puede ser Que solo te lo trazaste, no te voy a creer Me pidas que me rescate, que no tengo razón Si supieras que los pido, cuando hacían el amor Y ahora que estas mas gorda, me dicen papagarrón Si conmigo no lo hiciste, no, no digas que no No, no digas que no, mi amor No, no digas que no Sufre por hacerte patorita Ahora te la das, de coleta y pesado Te pegas a la vagancia, sos el duro pato grita Y te enojas, 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 sos el duro pato grita Pato grita cagón Pato grita cagón Todos te gritan, pato grita Todos te gritan, que son marica Todos te gritan, pato grita cagón Todos te gritan, pato grita Todos te gritan, que son marica Todos te gritan, pato grita cagón Hey Solito, esta es tu cumbia cabeza Le hice el castillo fácil, para mí lo asesinó A ese pibe de la calle, en su camino cruzó Él se la daba de macho, con su chapa policial Lleva cierro bien polenta, y permiso pa' matar A él le dicen Federico, yo le digo polizón Y como canta flor de piedra, vos solo sos un botón Vos sos un botón Nunca vi un policía, tan amargo como vos Música ¡Cumbia cabeza! Música Somos una banda Que vive entre locas Somos una banda Nosotros tenemos el signo, también las horas Música Levanten la mano, vamos a acercar Esta es la banda más loca que hay Levanten la mano, vamos a acercar Esta es la banda más loca que hay Música Somos una banda Somos una banda que vive entre locas Nosotros tomamos vino, también tomamos coca Somos una banda que vive entre locas Nosotros tomamos vino, también tomamos coca Música Ay que locura que tengo, el vino me pegó Música Y te veo con mi amigo, entregándole el arroz Música Ay que locura que tengo, el vino me pegó Música Y te veo con mi amigo, entregándole el arroz Música Así es como me amas Y a mi amigo te lo trazas Así es como me quieres Y a mi amigo te lo mueves Así es como me amas Y a mi amigo te lo trazas Así es como me quieres Y a mi amigo te lo mueves Andate Música A la casa de tu madre Música Andate Música A la casa de tu madre Música Te mueves ir A la casa de tu madre Música Ahora Soy feliz Música 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 Bajo yo soy Borracho me llaman Bajo yo soy Borracho me llaman Yo escucho cumbia colombiana, yo bailo cumbia con tu hermana Vago yo soy y he de seguir, vago yo soy y he de seguir Bailando cumbia hasta morir, bailando cumbia hasta morir Yo soy un vago atorrante, un loco delirante El vago ese soy yo, con que toco, con que cerebreza, mi voz de la cabeza El vago ese soy yo, el vago ese soy yo, el vago Soy yo, un vago de cabeza Esta es la cumbia del sonido, esta es la cumbia del sonido Para que la bailen todos los brilleros Para que la bailen todos los brilleros Esta es la cumbia del sonido, esta es la cumbia del sonido Esta es la cumbia del sonido, esta es la cumbia del sonido Música Yo quiero bailar con tu morena, yo quiero bailar con tu mujer Yo quiero agarrarla de mis maneras, yo quiero comerme a tu mujer Un par de besitos le pegué Y me enamoré, pero al saber que era tu mujer La cumbia del sonido, la cumbia del sonido No supe que ser, un par de besitos le pegué Y me enamoré, pero al saber que era tu mujer La cumbia del sonido, la cumbia del sonido La cumbia del sonido, la cumbia del sonido La cumbia del sonido, la cumbia y ya la cumbia del sonido Supe, por acerte conmigo No, no lo puedo creer Vos ya no sos el vago, ya no sos el atorranche Al que nos pides lo llamaban el picante Ahora te llamas botón Ya no estás con tus amigos Y en la esquina te la daban de ponenta, de malejo y de patrón Y solo eras un botón Y solo eras un botón Vos sos un botón Nunca vi un policía Tan amargo como vos Vos sos un botón Nunca vi un policía Tan amargo como vos Y solo eras un botón Y solo eras un botón Ay, Andrea Como si es que soy un tira Ay, Andrea Si es que es puta que sos Ay, Andrea Me gusta la fija Ay, Andrea Si es que es puta que sos Si pinta una chucha Rebolla tu cadera Si pinta los brazos No perdés el control Si pinta los brazos Si pinta los fibres Rebolla tu cadera Si pinta la guita Nunca dices que no Y te mueves así Con las piernas abiertas Y te mueves así 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 Con la colita para atrás Y te mueves así 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 Con las manos para arriba Y te mueves así 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 Con la colita para atrás A mi amigo extra No le gusta la pasta Se sirve, se sirve Nunca dice basta Consume ravioles Toda la semana La pasta lo enloquece De noche y de mañana Como él no la prepara Ninguno en la villa Por eso la balanza Para en su casilla Divertión El tren arrebatamos Y en la calle Los bardeamos Y con el trapo De su cuadro Yo me quedé A su madre La fruteamos De su hermana Nos acordamos Y con su trapo Una fogata Vamos a hacer Pinchuco Para toda Sudamérica Música Solo y triste Te me refugio En mi guarida Con un vino Viste con tu madre Para el chaco Y en la brisa Sin tu amor Yo me quedé Llora 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 Hoy estoy Y con su hermana 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 Solo y que queda El recuerdo De tu amor Esto es la cansa del sabrón Pichuco Dizay Para todos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!